Música No deberíamos tratar los espacios públicos y naturales como si fueran vertedores, ya que es donde vivimos, no es ni tuya ni mía, es de todos. Aunque nos demos cuenta del cambio que está teniendo el planeta, no hacemos nada para cambiarlo. Proteger la Tierra es una forma de protegernos a nosotros mismos, cada uno puede aportar su donito de arena.